Hello, my friends, my friends, my friends de aquí Hoy les traigo nuevamente un haul del Tiangui Hey Como pueden ver, aquí tengo toda la montaña de ropa Que ya quiero publicar en mi bazar Entonces por eso estoy grabando ahorita a las 2 de la mañana Aunque normalmente siempre grabo a esa hora, no sé Soy nocturna Este haul es de ropa como más invernal Porque ya es diciembre, ¿no? Entonces nos estamos poniendo muy invernales todos Y lo primero que les voy a mostrar es esta chamarra de acá Que está súper bonita, miren, tiene doble vista Por este lado tiene como peluchito Para que lo vean mejor Y por dentro es como esta tela rompeviento O sea, no olvido cómo se llamaba Pero sí, es tela rompeviento de este lado A mí me gusta más de este Porque me gusta mucho cómo se me ve Bueno, no cómo se me ve a mí Sino que me gusta mucho cómo se ve el contraste de este color Con esto de acá De lo de afuera Y por eso me gusta Trae aquí un zipper Para que pueda sacarle el gorro O también lo puedes esconder ahí Si yo me lo quedara, la verdad le arrancaría el gorrito Para que no esté acolchado esto Porque no soy tanto de ponerme el gorro Trae bolsitas De los dos lados trae bolsa También de este, miren Es de esta marca que la verdad Nunca había visto Que me acuerdo, nunca había conseguido una prenda de esta marca Siempre que voy al tianguis El camión pasa por un bazar en el que hay muebles Y también había un bultito de ropa Entonces yo siempre me quedaba con la duda de ¿Vendrán ropa bonita ahí? Pero como el bazar ese no estaba muy cerca del tianguis Al que yo iba Pues no me bajaba del camión Entonces hace días decidí ir al bazar en mi bicicleta Y encontré la blusita de Friends Que me encantó mucho Está súper bonita Tiene este bordadito de la cafetería A la que ellos siempre van a reunirse Y también tiene acá Las letras de Friends Con unas florecitas Es manga larga Y algo crop también, miren No queda larga Pero tampoco queda tan cortito Tiene estas líneas aquí de colores Creo que viene siendo original, miren Ahí dice Friends Viene siendo en talla M Y dice que es material 100% algodón También hace días estuve en Ciudad de México Y decidí ir a un tianguis Pero llegué súper tarde Era la una Yo creo que las dos ya Y apenas yo iba en el camión Entonces cuando llegué Ya se estaban levantando De seguro muchas cosas ya se habían levantado Y otros que son las pacas Apenas estaban recogiendo la ropa De lo que alcancé a mirar Encontré nada más este pantalón Es de la marca Wrangler Viene siendo talla 18 Tiro alto El corte es Medio recto Entubado recto Y así es por atrás Está algo arrugado nada más Obviamente en este juego También les voy a mostrar overoles Pero esta vez no va a ser solamente uno Ahora van a ser tres overoles Los tres los encontré en el mercado de mi municipio O sea, en el mercado municipal Pues yo nunca entré al mercado Y un día decidí dar la vuelta El caso es que me topé con un puesto En el que venden ropa Como que la sacan de la bodega Y es ropa, o sea, súper antigua Me encontraba unos pantalones muy bonitos ahí Ya tenía el reto que no encontraba nada Que me gustara realmente Y antes decidí volver a checar Porque cada tanto me echo la vuelta Digo, a lo mejor y sacaron O sea, no pierdo nada Y ya anda aquí en el centro Y sí que me encuentro como con diez overoles Pero nada más me traje tres Porque los otros no estaban en tan buen estado Entonces mejor ahí los dejé Y los tres son de pana Este en color azul Este otro también en color azul Pero no son el mismo tono de azul Aunque parezca que sí No lo son Al menos yo sí los veo algo diferentes Es como que uno más clarito que el otro Creo que ahí se puede notar El otro es color negro Este me lo quería quedar yo O sea, los azules me quedan Yo no los quiero porque ya tengo uno azul Y el negro, ¿qué es el que quería? Es el más pequeño y no me quedó Me queda súper apretado Completos, corte recto Se trae en zipper aquí Que no sé para qué Pero pues lo trae Esta chamarra que les voy a mostrar Era de mi closet Pero la conseguí en el tianguis Hace aproximadamente un año La verdad no recuerdo bien hace cuánto El caso es que ya no le doy tanto uso Entonces la voy a vender en mi bazar Es así, miren Es en color verde militar Tiene bolsitas Y aquí en la cintura se puede ajustar También trae zipper Y estos botones Es de la marca Andrea Esa tiene un valor sentimental muy fuerte para mí Porque con ella fui a un concierto De mi banda favorita Entonces Sí, me da como tristeza dejarla ir Pero de esa que esté solo ahí en mi mueble Pues mejor que se vaya con alguien que sí le vaya a dar uso Una prenda que ya tenía yo ahí en mi closet Pero esa no era mía Porque era de mi mejor amiga Esa está de acá Una de las veces que me vino a visitar La dejó aquí Y ya nunca se la llevó Es así de mezclilla Es de la marca Scandia La verdad no sé bien cómo se pronuncia Pero miren Tiene bolsitas aquí Tiene estos detalles en las mangas Y también en el cuello Que es de otro color También se puede usar así sin doblar Si quieres todo azul Pues nada más se lo quitas Pero a mi parecer se ve muy bonita así Doblada Otros jeans que encontré Que tampoco están en tan buen estado Porque también están veteados Son estos de acá Son azulitos Está bien bonito el color La verdad Miren A ver si se puede distinguir Porque los colores claros Como que la cámara No los No los capta muy bien Es de la marca Gitano En talla 18 Dice Pero también viene quedando Como a 11 13 Más o menos Es entubado este Tiene zippers aquí También tiro alto Muy bonitos Yo pensé que me iban a quedar Pero no Me quedaron muy grandecitos Eso es todo lo que les tenía Para mostrar hoy Traté de hacerlo rápido Porque ya es tarde Y luego me da sueño Y estoy en el video Todo así como Espero que les haya gustado Y también espero verlos En el próximo video Suscríbete ¡Suscríbete!